Hola niños el tema de hoy será causas del calentamiento global relación entre la contaminación del aire y el efecto invernadero efectos del calentamiento global en el ambiente cambio climático y riesgos en la salud calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos también debes saber cómo se originó por las emisiones de gases como dióxido de carbono principalmente se acumularon en la capa de ozono produciendo un aumento de temperatura considerable contaminación del aire y efecto invernadero el planeta está cubierto por una capa de gases ésta permite la entrada de algunos rayos solares que calientan la tierra está al calentarse emite calor pero esta vez la atmósfera impide que se escape todo hacia el espacio y lo devuelve a la superficie terrestre a esto se le llama efecto invernadero se produce por la contaminación del aire gracias al uso excesivo de combustibles como dióxido de carbono efectos del calentamiento global el calentamiento global produce cambios en el ambiente el calor aumenta y eso afecta a todo el planeta el calor no sólo está derritiendo los glaciares y el hielo también está cambiando los patrones de precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen y de seguro lo has notado tú también en tu ciudad el aumento del nivel del mar durante este último siglo ha sido más rápido se espera que el nivel de los mares aumenta entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo y si los polos continúan derritiéndose podría aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales es probable que los huracanes y algunas otras tormentas se hagan más fuertes el calentamiento global también afecta directamente a los seres humanos enfermedades cardíacas y respiratorias infecciones y mala nutrición son algunos ejemplos de lo que el clima puede influir en la salud humana se estima que para el año 2030 el cambio climático aumentará el riesgo de varios parámetros de salud hasta más del doble pero no te alarmes podemos ayudar llevando a cabo acciones para disminuir el calentamiento global en el reino unido se estableció un programa que pretende a través de la promoción del uso eficiente de la energía como medio para reducir la generación de dióxido de carbono en todos los sectores de esa nación en la generación de energía eléctrica se ha invertido en plantas combinadas de calor y poder en las que se utiliza la energía calórica que antes se perdía todos podemos contribuir a disminuir el calentamiento global en el siguiente vídeo te mostraré cómo y recuerda a siempre el trabajo que te corresponde y un poco más cuando haces lo que te corresponde la gente confía en ti además cuando haces un poco más de lo que te corresponde todo el tiempo muchas oportunidades para tu éxito te llegarán a siempre tu trabajo y un poco más